Ok, ok, vamos con los siguientes participantes, al escenario necesitamos a Mr. Fer y a Mena, el aplauso cabrones, el aplauso fuerte. Cabe mencionar que cada vez le ponen más billetitos aquí, ¿eh? Así que yo que ustedes me aplicaba, cara o cruz. ¿Quién decide? Ok, viene Mena, ¿están listos? ¿Están listos? DJ Jontas, suéltalo. Yeah, yeah, raperos de Mademala, improvisándome lo chingo, eres mejor que yo cuando me beses mi pingo, en esto estoy leyenda, así como los vikingos, como el Mena tira rima, la gente dice pingo. Esto es lo que hay, aquí te van a recoger con pala, yo soy el colombiano, el que patear de Guatemala, yo soy mejor que tú y por yo que te lo juro, cantando rap pesado, tú no rapeas ni un culo. Es más, yo sigo siendo un rapero on the ground, parece la criatura de ese, del jorobao. Tú no sabes de esto, mejor échate pa' un lado, porque en la encima, cabrón, tú te dejas bien callao. Guaya, tú sabes bien, llegó el que a ti te estalla, si vas a improvisar, no te pases de la raya. Oye, ¿te gusta bien? En la forma como improviso, tú eres la gallina que en el hotel siempre me guiso. Oye, bien, tú sabes, con mucha cautela, este pollo está bien, pero no le bebes puela. Escucha bien, soy un rapero cabrón, y por meterte pues conmigo te mando para el cajón. Tu madre que te llora y te enciende a cuatro velón, porque en esto de cantar yo sueno bastante cabrón. Esto es bien rima, no me subestima, esto es lo que tengo, por eso es que te lastima. Yo soy el jorobado, me dicen cuasimodo, es porque me jorobo mientras me los jodo. Así de fácil lo hago, yo soy Mr. Fer, y hoy este moreno, lo que va a hacer es mi mujer, vas a perder. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo me pretendes vencer? Así soy un ser poderoso. Tu rap es asqueroso, y con estas letras, pendejo, te destrozo. Sí, este tipo a mí me la mama, algunos le estaban gritando que se parece a Barack Obama. Es cierto, ¿por qué? Por el color. En tu boca te va a quedar de mi pinga el sabor, así vas a ver cómo perder. Esos dólares yo me los llevo, y me los voy a gastar, y vas a tener que perder. Sí, estoy aquí como un verde del MC, y solo he venido hasta aquí para burlarme de ti. Y así de fácil el público da los silbidos, y los momentos vividos, escrito, está ya quien ganó. Compadre, he sido yo, aunque me tiren una tapadera, una tapa rosca. Para mí tú eres un insecto, eres una mosca. ¡Tiempo! A ver, yo creo que necesitan más nivel. El público del Distrito Federal quiere ver más nivel, ¿sí o no? Recuerden que tenemos a los mejores gallos, así que tienen que demostrar habilidades. Viene la segunda, DJ Junta, suéltalo. Eso sí, yo soy el asesino, y hoy voy a destrozarte el intestino. Tu letra es demasiado ridícula, por el culo te voy a tener que sacar la vesícula. Eso es lo que hago, yo soy el mago y te deshago. Con mis letras yo te apago, que es lo que pasa por tu mente en este momento. Lo que voy a hacer es ponerte a tragar excremento. Yo soy el peor de los criminales, hoy te tengo servido un plato de heces fecales. Así de fácil, yo soy Mr. Fer. Y tú, ¿qué vas a hacer? Eres mena, pero realmente lo que das es pena. Es vergüenza, mi letra es intensa. Tu letra es demasiado mensa y es propensa a las dificultades. Hay rivalidades, yo sigo rapando, sigo rimando. Es Mr. Fer el que está improvisando. Yo, a veces lo hago bien, a veces lo hago mal. Pero de todas maneras, gracias público mexicano. Yo, 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 yo. Yeah, fuera onda. Tiempo. MC Mena, suéltalo. Ya. Jimmy C. Gustavo. Raperos como tú no pesan en la balanza. Te voy a caer en el culo como si fuera avalancha. Si no te lo digo yo, pues que te lo diga la gente. Papi, tú rapeas bien, pero eres incoherente. Dije que soy tu mujer. Papi, tú eres un recluta y te voy a darte por el culo como una prostituta. Yo canto como gata, tú canto como gata. Entonces, como puta, corre toda esa plata. Oye, este es el flow que te desfarata. En esto soy el veneno y tú eres la rata. Oye, escucha bien, ya tú sabes lo que viene. Tu nariz está bien larga y se parece a mi pene. Oye bien, tú sabes cómo te veo. Yo saco mi pene y pongo de leche y te he hecho reo. Estás loco, soy un raper on the ground. Tanto verde que te ha dado, ya te noto bien preñado. En esta vaina, terminando, no me gana. La cara se te nota, tú eres un amor, te gana. Siente el flow, ya yo tengo cana. Tú no me vas a ganar porque no me da la puta gana. Lo mío a ti te eleva como la marihuana. Y si no te lo digo yo, que lo diga la gente mexicana. Este es el flow, vas a ver cómo te callo. Me echaron una gallina en lugar de un gallo. Se fue MC Mena, Mr. Fer. Un aplauso cabrones para los dos. Que se sienta el calor mexicano. El ganador es MC Mena. El aplauso. El ganador es MC Mena. El ganador es MC Mena. Gracias por ver el video.